Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal, y en el día de hoy quería hablaros sobre los eleagnus. Ahora estamos a finales de octubre y es el momento en el que empiezan a florecer, aquí al menos en la comunidad valenciana. Y la verdad que es una especie que para mi gusto está un poco infravalorada. Es cierto que sí que se ven bastantes árboles de eleagnus, pero como que, digamos, es un tipo de árbol un poco denostado, que no tiene el mismo valor que, por ejemplo, puede tener un arce o lo que sea, y a mí me gusta bastante. Tiene muy buenos atributos, tiene muy buenas características, y creo que es un árbol en realidad bastante bonito, ya que florece, fructifica, la hoja a mí me gusta bastante, y el tronco también tiene bastante carácter en ejemplares más viejos. Al margen de su belleza, destacaría también el increíble aroma que desprenden sus flores, que la verdad que es algo bastante impactante. Lo que quería hacer también en este vídeo es mostraros una pequeña evolución de uno de mis eleagnus. Aquí veis cuando lo compré que, bueno, no era más que un plantoncito, la verdad que solamente me lo compré porque quería experimentar con la especie, así que dije, bueno, pues me compré un árbol pequeñito y veremos a ver qué ocurre. La verdad que los eleagnus florecen con muchísima facilidad, salvo que estés continuamente podando. No es el caso de este ejemplar, así que ya veis que en el primer año ya floreció. Durante los siguientes años, cambié el ángulo de plantado porque, bueno, en su posición inicial, para mi gusto no tenía suficiente movimiento, así que, bueno, decidí formarlo en semicascada o en cascada. Ya veis que florece y fructifica con suma facilidad, y, bueno, tampoco hay que hacer mucho para que los flutos cuajen. Ahora os muestro el estado actual de este arbolito. Ahora está empezando a abrir las flores, y si no ocurre nada raro, las flores cuajarán, y en enero o febrero, más o menos, ya empezaremos a tener los frutitos, que al principio son como de un color más grisáceo o verdoso, y poco a poco van cambiando de color y adoptando un tono más rojizo. Quería aprovechar este vídeo para enseñaros también otro ejemplar del eleagnus, que, bueno, este realmente está más en una fase de formación, todavía tiene heridas que cerrar, pero, bueno, tiene un tronco interesante, tiene una muy buena conicidad, el nevaris está bien, así que yo creo que es un proyecto de Shogin bastante interesante. En el caso de este ejemplo le he quitado todas las flores porque ya veis que, como digo, está en fase de formación, y lo que me interesa es potenciar el crecimiento vegetativo y no tanto, digamos, tener la estética o la belleza de las flores. En cuanto cultivo, la verdad que los eleagnus son bastante fáciles, y a mí me gusta hacer esquejes o acodos en los eleagnus porque enraiza muy bien. Aquí tenéis otro de mis proyectitos, un esquejito que, bueno, poco a poco va adquiriendo un troquito interesante. Luego tenemos otro que, bueno, tiene una rama así un poco larga, tipo semicascada y demás, pero lo que vengo a decir es que se da muy bien también para esquejar. Hasta ahora hemos hablado del eleagnus pungens, pero también hay otros tipos de eleagnus. Este, por ejemplo, es un eleagnus multiflora, y bueno, tiene la hoja un poquito menos dura, no tiene las manchas en las hojas como el eleagnus pungens, y creo que florece más tarde. Si no me equivoco, creo que florece en primavera. Así que, bueno, para la gente que no le gusten las manchas en los eleagnus pungens, que sepáis que también hay otras especies. Para el que no le gusten los perenes, que sepáis que también está el eleagnus angustifolia. Y este no es un arbusto o un árbol de pequeño porte, sino que es más bien un árbol más grande. Creo que incluso llega a medir como 20 metros, una cosa así. Y bueno, como decía, es un árbol caduco, y creo que también florece más tarde, tipo mayo, junio o así. Así que, bueno, tal vez experimente con esta especie. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!